Programa 27 Sociedad, vida cotidiana y cultura en el porfiriato En este programa analizarán el impacto de las medidas económicas porfiristas en la sociedad Durante el porfiriato hubo un crecimiento económico sin precedentes sobre todo en los sectores minero, industrial, mercantil y en la agricultura de exportación Este crecimiento no habría sido posible sin las enormes inversiones en materia de transportes y comunicaciones que propiciaron que el país pasara de ser una economía de autoconsumo a una mercantil La economía llegó a su punto máximo cuando en 1896 se logró un superávit en las finanzas públicas Esta bonanza económica propició el impulso a la educación e influyó de manera determinante en la cultura y la consolidación de una clase burguesa Además, modificó de manera drástica la vida cotidiana de las personas México fue un país que desde que se independizó y consolidó su independencia en 1821 pasó prácticamente 75 años en estado de bancarrota Además, teníamos guerras intestinas, el país estaba fracturado, disperso, poco comunicado Cuando decimos las arcas estaban vacías, literalmente era, las arcas estaban vacías Llegaban los presidentes, no había ni un quinto para la tesorería, para la hacienda pública y entonces era muy difícil gobernar un país así Sin embargo, a partir del triunfo de los liberales es cuando se impone el pensamiento liberal y de ahí arranca una serie de reformas que se consolidarán en el porfiliado ¿Qué hizo Porfirio Díaz? Bueno, de entrada permitir que llegara muchísima inversión extranjera al país en diversos sectores Ferrocarrilero, comunicación, extracción minera, petróleo, minería, desarrollo de infraestructura y de industria ¿Qué tipo de industria? Textiles, cervecería, que es muy importante hasta la fecha, la cerveza, zapatera, cristal, vidrio Todo esto hubo un gran desarrollo durante el porfiriato Tanto es así que en 1896 finalmente el ministro de Hacienda, que era José Yves Libantur logra superar la eterna banca rota y México puede decir o presumir que tiene una economía sana De ahí, de 1896 a 1910, bueno, viene todo un desarrollo espectacular Las inversiones extranjeras llegan muy favorablemente al país Esto porque, bueno, pues se les permite a los extranjeros invertir en todas estas industrias que decíamos o en infraestructura Pero con condiciones privilegiadas como son exención de impuestos en las importaciones Concesiones a largo plazo, es decir, las concesiones podían ser a 10, 20, 50 o 100 años en algunos casos Con todo esto podemos decir que Porfirio Díaz tiene una visión de largo plazo Que es fundamental en su estructura de gobierno Porque él cuando sube en 1876, 77 ya electo a la presidencia En ese momento vislumbra un futuro prometedor Con una situación estable, dado que el gobierno de Porfirio Díaz se va a mantener durante muchos años Y entonces esto beneficia la llegada de dinero que se va a aprovechar en todas estas actividades que les menciono Comunicaciones, ferrocarriles, desarrollo de infraestructura, urbanización y la modernización toda de la Ciudad de México Y en general del país, aunque claro, se concentra todo en la Ciudad de México Con la introducción de medios de transporte y comunicación Las personas y productos pudieron trasladarse a lo largo del territorio nacional De forma rápida y a un costo relativamente bajo Los centros urbanos pudieron estar en contacto gracias al impulso que se le dio al telégrafo y al correo Cuyo lema era Afanoso de ligar a todos los mexicanos Con la introducción del tranvía eléctrico en ciudades como Guadalajara, Monterrey, Tampico y el Distrito Federal La distribución urbana se extendió hacia la periferia de estas ciudades En estos centros urbanos y en muchas otras poblaciones La vida se transformó con la introducción del alumbrado público, transporte eléctrico, cines y muchas otras mejoras modernas La sociedad se polariza totalmente durante el porfiriato Vamos a tener una clase alta y una clase baja muy extendida La clase alta muy reducida Y una clase media prácticamente inexistente Hay que pensar que durante el porfiriato la población se concentraba básicamente en el ámbito rural Estamos hablando de que a principios del siglo el 75% de la población vivía dispersa En todo este territorio, en los 2 millones de kilómetros cuadrados Entonces tener comunicación con ellos era difícil Mientras un pequeño grupo, el 25% se concentraba en las ciudades La clase alta era la dueña obviamente de las grandes haciendas Eran los terratenientes, los latifundistas Tenemos los dueños de las fábricas, los dueños de las minas Tenemos una gran cantidad de inversionistas extranjeros que van a ser Incluso los que traigan al país a trabajar a los ingleses o los franceses o los norteamericanos En condiciones de privilegio Porque estas personas van a ocupar los cargos más altos dentro de las estructuras organizacionales Mientras que los mexicanos los vamos a dejar en los cargos más bajos y los de mayor explotación Hay que recordar que como consecuencia de las leyes de reforma En especial de la ley Lerdo Que dice la desamortización de los bienes eclesiásticos y las propiedades comunales Lo que los liberales pensaron inicialmente que iba a beneficiar a los campesinos Al ser los propietarios de una pequeña porción de territorio Resultó contraproducente para ellos Porque a la hora de que entran al juego de la oferta y la demanda Lo que hacen es ponerlos vulnerables ante la ambición de los terratenientes y los latifundistas Que ya sea que les invaden sus terrenos Ya sea que los despojan arbitrariamente Ya sea que se los compran ante la oferta de decirles Yo te compro tu terreno que no tienes para cultivar Y a cambio tú me vas a trabajar y yo vas a tener tu dinero y además yo te voy a dar trabajo Todo esto genera a la larga una gran explotación Un gran sometimiento de todos estos campesinos que vivían en las haciendas O en las fábricas en condiciones como he dicho muy lamentables Esto forma parte de la leyenda negra desde luego del porfiriato Entonces esta otra parte también es cierta Tenemos una pequeña sociedad muy consolidada, muy rica En la cual están muy involucrados elementos extranjeros Y una gran masa explotada que además como ustedes saben existe toda esta parte de las tiendas de raya Donde a ellos les van a hacer efectivo su pago a partir de unos vales que pueden cambiar En las tiendas de raya que les venden los artículos mucho más caros de lo que estarían en el mercado Y que además los someten mediante un esquema de préstamos A seguir trabajando de por vida en estas haciendas o en estas plantaciones o en estas fábricas Sin recibir a cambio ninguna remuneración Y en un estado permanente de endeudamiento que incluso se heredaba a los hijos No es la condesa de villasana caricatura Ni la poblana de naguarroja que Prié tomó No es la criadita de pies nudosos Ni la que sueña con los gomosos y con los gallos de Nicoló Mi duquesita la que me adora No tiene humos de gran señora Es la griseta de Paul de Koch No baila bostón y desconoce de las carreras de alto goce Y los placeres del five o'clock Toco, se viste, me abre, almorzamos Con apetito los dos tomamos un par de huevos y un buen beefsteak Media botella de vino rico Y en coche juntos vamos camino del pintoresco Chapultepec Desde las puertas de la sorpresa hasta la esquina del Jockey Club No hay española, yankee o francesa Ni más bonita ni más traviesa que la duquesa del duque yo Muchísimo O sea, nada más hay que pensar que Si uno hubiera tenido oportunidad de nacer en México en 1860 Ver la llegada de Porfirio Díaz en 1876 al poder Y alcanzar a vivir hasta 1910 Su vida hubiera cambiado dramáticamente No creo encontrar ningún otro momento en la historia de México Donde haya habido cambios tan determinantes y radicales Esta persona que nació en 1810 y que para 1876 tenía 16, 17 años Le tocó nacer y vivir y ser testigo de un país donde no había nada de lo que nosotros vemos No había asfaltado, no había sistemas hidráulicos, no había comunicaciones No había tiendas departamentales, no había electricización, no había automóviles No había postes de luz, no había ferrocarriles, teléfonos, telégrafos, no había prácticamente nada Si esta persona logra sobrevivir para 1910, el mundo que podía contemplar era totalmente diferente ¿Qué le tocaba ver? Un mundo comunicado, una ciudad urbanizada Comunicada con el interior y al exterior Con telégrafos, teléfonos, ferrocarriles, sistema eléctrico Entonces, si yo de pronto, de no haber tenido nada, veo que hay automóviles circulando en la calle Si de pronto veo que puedo prender una luz, un switch Y que va a haber, porque literalmente se llamaban así switch Y que va a haber luz eléctrica, cambio de la vela, que tenemos focos Que tenemos una vida nocturna porque podemos salir al exterior Tenemos actividades de noche Que no dependemos nada más de la luna o de las campanas que nos están marcando el tiempo Sino que ya hay relojes, ya tenemos luz eléctrica, tenemos restaurantes, tenemos fondas Tenemos electrodomésticos, por ejemplo Vamos a tener planchas, ventiladores Vamos a empezar a ver un mundo diferente Vamos a ver en la calle, como les decía, circulando automóviles Pero vamos a saber que en el mundo ya hay aviones O sea, ese cambio tan dramático en la vida de una persona Insisto, yo creo que no se puede vivir en ningún momento más de la historia de México Tenemos que modernizarnos en nuestro lenguaje, en nuestras expresiones En nuestras leyes para poder legislar en torno a si hay robo o no hay robo de electricidad Ver qué vamos a hacer con los ferrocarriles, cómo las ciudades se acercan y los tiempos se acortan Porque no es lo mismo ir de México a Veracruz en cuatro días que hacerlo en 14 horas De pronto ver el paisaje que está a nuestro alrededor y ver cómo hay lámparas de luz Pero cómo hay postes, cómo hay cables, eléctricos, que la gente no sabe lo que significa Y sobre todo este concepto que es el cambio de las mentalidades Hay un antes y un después de fácil ubicación en el momento del porfiriato Las medidas implementadas en el porfiriato fomentaron el progreso del país Se introdujeron nuevas tecnologías y se industrializó el país Además, se consolidaron algunos grupos sociales como la burguesía y los obreros Esto generó profundas transformaciones en el paisaje urbano y rural Con todo y esta serie de cambios, la desigualdad social no solo no disminuyó Sino que se hizo aún más grande Debemos de reconocer que hay un cambio en la manera de ver, de estudiar Y de reconstruir esa historia que fue el porfiriato Que fueron 30 años de una hegemonía política por parte de este personaje Que para mí es un gran personaje, que es porfirio Díaz Podemos ahora revalorar cuál es su papel Efectivamente hay una leyenda negra de Porfirio Díaz Nadie puede negar que fueron tres décadas de explotación De despojo, de inequidad entre la población nacional Pero también debemos de reconocer que hubieron grandes, grandes logros Un gran desarrollo Que en especial la Ciudad de México floreció como nunca antes había hecho Ya no se trata de una historia de buenos y malos, de blancos y negros Sino una historia que como todos nosotros tiene sus blancos y sus negros Sus oscuros o sus semioscuros Y que eso es lo que tenemos que volver a aprender a leer del porfiriato ¡Gracias! 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 ¡Gracias!